TV1 Noticias Tarde En nuestra casa de estudios, ahí frente a la Plaza Independencia en el Centro de Concepción Vamos a tomar contacto con los equipos en terreno y claramente nuestros compañeros y compañeras de nuestro canal Que han estado cubriendo, reporteando todo lo que fue la ceremonia acerca de los 104 años de este nuevo aniversario de nuestra casa de estudios Los importantes personas, autoridades participaron, autoridades políticas, académicas participaron Lo veíamos en imágenes en el Teatro de la Universidad de Concepción Sinís más lejos, autoridades políticas como la delegada presidencial acá en la región del Bío Bío Diputados de la República, senadores también Y bueno, un sinfín cierto de autoridades también académicas, vicerrectoras, vicerrectores Y los principales autoridades de cada una de las facultades que integran nuestra casa de estudios Importantes anuncios dio el rector de la Universidad de Concepción Vamos a entrar en más detalles con ese tema Y por lo pronto, vamos a ir con un contacto desde el Teatro de la Universidad de Concepción Con Constanza Rivera, periodista de televisión de la Universidad de Concepción Y también Edgardo Vargas, director de contenidos de nuestro canal ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Muy bien ¡Ah! ¡Contento, Flavio! Sí, celebración, 104 años Son momentos en donde se repasa lo que se ha hecho Pero también se proyecta mucho más el trabajo de la Universidad Así que nosotros felices de estar aquí Sí, súper felices Además, Flavio, lo que se vive, la atmósfera Mucha emoción Lo que significa obviamente el reconocimiento a estos seis académicos y académicas Podemos ver también y veíamos cómo estaban con su familia Entonces, un ambiente de puro festejo finalmente este nuevo aniversario acá desde el Teatro DEC Claro, aniversario que comenzó con la puesta en escena desde anoche Vimos trabajando a trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? De acá de televisión de la Universidad de Concepción Montando los equipos, los móviles, cámaras, probando audio Y desde muy temprano esta jornada también comenzó la ceremonia Importantes anuncios, Constanza, Edgardo Una nueva carrera también Reconocimiento a profesoras y profesores destacados por su labor académica en nuestra Casa de Estudios Sí, se hizo un balance, ¿cierto? Respecto a lo que se ha hecho en pregrado, en posgrado En investigación de excelencia, la Universidad de Concepción el año pasado Tuvo una importante cantidad de publicaciones a nivel internacional con su cuerpo académico Y eso también es valorable porque tenemos que señalarlo Siempre se hace un trabajo desde fuera de la capital A veces con menos oportunidades, más silencioso Pero es súper importante lo que día a día hace el cuerpo académico Y no académico A la cantidad también de funcionarios y funcionarias En total, entre alumnos, ¿cierto? Son más de 30.000 personas con todos los campos Entonces, es súper relevante también para el desarrollo de la región del Bío Bío Y del sur del país Y claro, lo que anuncias tú también Que lo comentó el rector Que ya se venía trabajando hace 10 años Esta vuelta de la carrera de teatro Que yo creo que va a ser un hito Y también va a llamar bastante la atención de la gente Sí, alta expectativa en torno a todo esto Y lo que significa, obviamente, todas estas buenas noticias Los balances, como indica Galo Recordar que la universidad no solo es educación Es emprendimiento Tiene temáticas de investigación Que lo detallaba muy bien el rector también en su discurso Y lo que significa también los desafíos en torno también A este nuevo campus También todo lo que hay en torno a lo que se realiza No solamente acá en Concepción Lo que se realiza en Chillán, en Los Ángeles El campus virtual y el campus naturaleza Universidad de Concepción Sí, en las laderas y quebradas de los cerros aledaños Al campus central La idea de esto es resguardar uno de los últimos remanentes De bosque nativo costero De la región del Bío Bío Así que ese Flavio Y para toda la gente que nos está mirando Va a ser el campus naturaleza De la Universidad de Concepción Un espacio donde la comunidad científica Va a poder ejecutar acciones De restauración ecológica Y también algo muy importante De investigación Sobre especies, por ejemplo En peligro de extinción Donde los estudiantes van a poder Desarrollar actividades formativas Prácticas profesionales En general también la comunidad va a poder visitar este sitio Que va a ser también un legado importante Por el momento que estamos viviendo Como región, como país, como planeta La misma humanidad, ¿cierto? Se ha encargado lamentablemente De hacerle daño al lugar donde habitamos Así que es muy importante Lo que se va a generar con este campus naturaleza Sí, ahí me imagino, Flavio Igual interesado en este tema Absolutamente nuestro notero verde Ahí a cargo también De todo lo que hay en torno al medio ambiente Así que es fundamental también Que desde nuestra casa de estudio Se tome cartán el asunto Y nos preocupemos también Respecto a todo lo que se hace constantemente Pero ya tenemos algo De una manera también más tangible Sí, y cortito, Flavio Lo de la carrera de teatro Bueno, sabemos el trabajo, ¿cierto? El legado también Que hasta el día de hoy Mantiene el Teatro Universidad de Concepción No solamente como infraestructura Sino con el TUC Con destacados actores, actrices Que fueron parte de la escena nacional Entre la década del 40 y la década del 70 ¿Cierto? De manera brillante Así que vuelva también esta carrera de teatro Para poder formar nuevos profesionales Era una deuda que tenía la ciudad en general Se cerraron las escuelas de teatro La Universidad de Concepción recoge el guante Y va a ser también importante Y bonito también el recordar Todo lo que hizo el TUC hace ya bastantes años Sí, importante ese rescate De un acervo cultural Lamentablemente perdido Por procesos políticos Que, bueno, seguimos lamentando Hoy por hoy Pero, claro, la Universidad de Concepción Se hace parte de esto Estuvimos muy atentos Al discurso del rector De la Universidad de Concepción También en el hecho De cómo la Universidad de Concepción También se ha posicionado En las patentes Algo mencionaba el rector De que cerca del 28% De las patentes Que se han registrado A nivel nacional Son parte de la Universidad de Concepción Trabajadores y trabajadoras De nuestra casa de estudio En un hecho Donde se ha fortalecido La última década O los últimos Las últimas dos décadas El posgrado Y también las etapas De investigación Así que el campo Naturaliza Por supuesto Entra muy bien Encajado en esta configuración En esta no mezclatura ¿Cierto? De la Universidad de Concepción En esta hoja de ruta Que ha ido desarrollándose Sí, sí Súper importante Eso de la investigación Estaba buscando por acá El dato que tú señalabas Mira El periodo De 2010 a 2020 Se otorgaron 642 patentes De invención A nivel nacional De las cuales 180 Fueron otorgadas A la Universidad de Concepción Así que Las inventoras Y los inventores De la UDEC Tienen un lugar Importante En ese desarrollo A nivel país Don Igor Wilkominski Bien digo Que nos ha acompañado En varias oportunidades Y que desde el Departamento de Prensa También se le ha realizado Diversas notas Precisamente Por sus inventos Y en año 2022 Nueve licenciamientos Y se patentaron 78 invenciones nacionales Por parte de la UDEC Así que sumamos eso A todo el trabajo Que se desarrolla Y permítenos Flavio también Terminando este despacho Agradecerle al equipo Del teatro Que está por acá Por la gentileza Siempre que tienen Con nuestro canal Para poder entregarle Toda la información De distintos espectáculos Y en este caso De la ceremonia A toda la ciudadanía Constanza Rivera Edgardo Vargas Le agradecemos Este completo despacho De lo que fue La ceremonia Del aniversario De nuestra casa de estudio 104 años Desde el teatro De la Universidad de Concepción También nos sumamos Ciertos A los agradecimientos A toda la comunidad Que ha trabajado Durante todo este mes Porque es el mes De aniversario De nuestra casa de estudio Muchas gracias Nos vemos compañero Buenas tardes Muy buenas tardes también Y seguimos con temáticas De nuestra casa de estudio Porque se han realizado Diferentes sitios Durante los últimos años Y bueno La pandemia La salud Ha sido el eje A trabajar En la Universidad De Concepción Pero también Se han trabajado De manera paralela En varias temáticas Vean la siguiente nota De Javiera Sangüesa El 2022 significó El regreso a la presencialidad Luego de la pandemia COVID-19 Y ahí La Feria Puertas Abiertas Volvió a recibir A los estudiantes Presentación De ballet folclórico Estando informativos Y visitas guiadas Marcaron Los dos días De actividades La universidad En la que yo quiero estudiar Es esta Yo quiero venir A vivirme acá Tengo familia Y todo Y me gusta Harto lo que es Como la fraternidad Que hay acá Y todo eso Y la verdad Es que una de mis opciones Es veterinaria Ya que Me gustan Harto los animales Y siento que podría ser Una buena Trabajadora Como veterinaria Estamos esperando Al menos A 250 delegaciones De diferentes colegios Que provienen De las regiones Desde la región De O'Higgins Hasta la región De Aysén Y eso significa Alrededor de 12.000 13.000 estudiantes Secundarios Bueno Volvemos a abrir Las puertas De nuestros campos Y eso es fundamental Volvemos a vernos Las caras Además Hemos vuelto A la presencialidad Y desde hace pocos días Eliminamos las mascarillas En nuestro país Así que realmente Nos vemos las caras Y bueno Hemos aprovechado Sí los aprendizajes De la pandemia Y por lo tanto Estamos teniendo Algunas modalidades Híbridas En que hay personas Que pueden conectarse Desde los lugares En que se encuentren Para conocer La oferta formativa De la que disponemos En materia de género La universidad De concepción De un paso importante Durante ese año El lanzamiento De la política Institucional De equidad Y diversidad Sexual Un punto fundamental Es avanzar En la que hay género Y para ello Abordar las brechas Existentes En la universidad Por ejemplo El reclutamiento De personal En la promoción De las carreras Académicas Y funcionarias En las brechas Que puedan existir En las carreras Por la generalización De estas Masculinización O feminización También esas van a ser Abordadas por medio Del proceso De transversalización La verdad es que Estamos muy contentos De la invitación Hemos extendido Esta invitación También a los programas Que están al alero Ya que nos parece Trascendental Poder llevar Estas políticas De género Y de diversidad A la comunidad Universitaria Pero también A toda la ciudad De Concepción 200 niñas Jóvenes Y emprendedoras Como Mabel Fueron beneficiadas Con el programa FEMBIOBIO Esta es una De las 16 Iniciativas Ejecutadas Por la universidad De Concepción Que se adjudicaron Al fondo De innovación Para la competitividad Entregado Por el gobierno Regional Que nosotras Como emprendedoras Como mujeres De repente Nos vemos Sobre todo Con lo de la pandemia Nos vimos Bastante complicadas En el tema De los emprendimientos Y en ese aspecto Hemos recibido Mucho apoyo De parte De FEM Que entendemos Que hoy día Lo vital Es crecer Como región De las manos De ellas Del talento De la innovación Y que mejor También Que desde La universidad De Concepción Que hoy día Tiene por primera vez Un proyecto Como este Que une A varias generaciones Conferencias Seminarios Nutrieron Como siempre Este año Este focus group Fue el momento Elegido Para realizar El lanzamiento De la red De graduadas Y graduados 16 egresados Y egresadas De programas De doctorado Volvieron A la casa De estudios Para fortalecer La internacionalización Y revivir Su experiencia Universitaria Esto es un encuentro De ex alumnos Doctorados Que son extranjeros Y que obviamente Estudiaron en nuestra universidad Y queremos sumarlos De manera muy activa A la red alumni Abrió mucho Mis perspectivas Mis marcos De referencia Y la verdad Que vivir En concepción También Fue Pues algo Inolvidable Abrir las puertas Un concepto simple Pero que el UDEC Profundice Niños y niñas En situación De vulnerabilidad Son constantemente Apoyados Y apoyadas El marco El programa De familias De acogida De la Universidad De Concepción Y el Servicio Nacional De protección Especializada A la niñez Y adolescencia Bueno Este es Un rito De certificación De reconocimiento Que hacemos A todos los estudiantes Y las estudiantes Que vinieron Al llamado Que hicimos Junto con Mejor Niñez Para ser voluntarios De promoción Difusión Y captación De nuevas familias De acogida Los nuevos Desafíos En materia De desarrollo Fueron abordados En la quinta Versión Del encuentro De innovación Pública Estrategias Para enfrentar Los problemas Regionales Fueron el foco De los diálogos Realizados En el UDEC Para nosotros Tiene un gran valor Porque La innovación En el sector Público Es fundamental Para que este Tenga capacidad Para adaptarse A las necesidades De la ciudadanía Adaptarse No solo A como cambian En el tiempo Sino que Con diferentes Son en distintas Partes del país Bueno La Universidad De Concepción Como es costumbre Como una Universidad De profunda Vocación Y servicio Público Abre sus espacios Una vez más Para que los organismos Del Estado Las instituciones Del Estado Puedan desarrollar Sus iniciativas En este caso Este encuentro De innovadores E innovadoras Públicos Es una postal Nacional El lanzamiento De la Escuela De Verano Vino a cerrar El 2022 E iniciar El 2023 La Feria Internacional Del Libro Presentaciones Musicales Fueron parte De lo que ofreció UDEC De forma gratuita A la comunidad Este año Volvemos a retomar Los espacios Que tradicionalmente Eran parte De la Escuela De Verano Y son espacios Abiertos Que invitan A todas las familias A hacer del verano También una fiesta De arte y cultura Este año Ya estamos funcionando 100% En el foro De la Universidad Con las tradicionales Actividades Que se dan En todos los campos Conectarnos Con cómo vemos Este país Cómo enfrentamos Los desafíos Que tenemos Que no son pocos Y que hemos visto En los últimos años Poniendo entonces Desde la Universidad De Concepción Las disciplinas Que cultivamos Al servicio De ese imaginar Colectivo De ese pensar De ese elaborar Soluciones Es marzo De este 2023 La Bienvenida UDEC Marcó la agenda Bienvenida Generación 2023 De la Universidad De Concepción Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias Por acompañarnos Durante esta jornada Bienvenidos Y bienvenidas A celebrar Junto a nosotros A esta generación 2023 Que se integra A la mejor universidad Del sur De nuestro país Me refiero A la Universidad De Concepción Soy Javiera Y los voy a estar Acompañando Durante esta jornada Junto a Matías Hola Mati ¿Cómo estás? Hola Javi ¿Cómo estás? Con mucho ánimo Con mucha alegría También de estar aquí Presente en esta Bienvenida A la generación 2023 Pero proyecciones Hay varias La universidad Busca seguir En el trabajo Más Cuando hablamos De investigación Seguimos cada día Trabajando en esos fines Los procesos de acreditación De calidad Están orientados Sobre todo A resguardar Las formaciones Esa es una de las labores Es el corazón Universitario ¿Cierto? Orientado también El desarrollo De nuevos conocimientos De investigación Por supuesto Que seguir perfeccionando En esas áreas Cumpliendo estándares Nacionales E internacionales 11.30 de la mañana Y diálogos contemporáneos Regresaban El pasado 22 de abril Un diálogo abierto Chile y nuestro lugar En el universo Fue el tema central De la conversación Pero claramente Aquí hay una Interacción de factores Que tiene que ver Con el desarrollo Que estamos teniendo Como país Las alzas de temperatura La reducción De las precipitaciones Todo asociado Al cambio climático Cuando se piensa En la ciudad La ciudad No puede verse Solamente en su interior También hay que ver De dónde vienen Todos los demás materiales Todos nuestros alimentos Los recursos Que están Fuera de los límites urbanos Los incendios Han dejado Más evidente que nunca Que un incendio Que puede ocurrir En un predio Digamos forestal Pero el deporte No se queda atrás Campeonatos universitarios Que han posicionado A los equipos De la universidad Entre los primeros lugares Grandes logros Que marcó El fútbol UDEC Fútbol femenino Y básquet UDEC Que se consolidó Como líder De la liga nacional Histórico triunfo De universidad De Concepción Dos años Donde destacó El regreso A la presencialidad Aniversarios Conversatorios Proyectos Y planes Un sinfín De actividades Y acciones Que tienen a la UDEC A la vanguardia Y en este aniversario Eso queda claro 104 años Formando a grandes profesionales Y a líderes De la investigación 104 años Impactando Aportando Positivamente A cientos De comunidades Ahí estaban Los principales hitos De nuestra Casa de Estudios En los últimos años Siendo parte De estos 104 años De existencia Vamos a hacer una pausa Pero los invito A ver Un teaser Que preparó El departamento Audiovisual De TV1 De TV1 De TV1 Vamos a hacer una pausa De TV1 Gracias por ver el video. 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 ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile. Mundo. Tecnología al alcance de todos. Mundo. Tecnología al alcance de todos. Hablaremos del aporte de las comunidades migrantes que han hecho a la gastronomía regional. Considerando esto, ¿en qué platos o área destaca su mayor impacto? La fusión de sabores. La primera opción. Condimentos. Segunda opción. Pastelería. La tercera opción. Ahí están las opciones. Usted puede comentar, votar, por supuesto. Y a las 21 horas en Conecta de TVU. Hoy, en vivo y en directo, vamos a responder estas preguntas y estas interrogantes con invitadas. Migrantes, ¿cierto? Con su gastronomía particular y que, claro, que ha llenado de sabores y alegrías a masa de todas las personas que vivimos acá en el Gran Concepción. Seguimos en TVU Noticias Tarde y, bueno, vamos a hablar de equidad de género y también de lo laboral. Para eso ya nos acompaña en estudio Lissette Warkelin Patiño, directora regional de Cernamec. Directora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, directora, bueno, varios trabajos se han realizado durante estos últimos tiempos, retomando la pandemia. Han cambiado, ¿cierto? También las direcciones, esfuerzos también con lo último. Pero también, en especial, el apoyo a oficios no tradicionales. ¿De qué trata esto? ¿Qué cobertura tiene? ¿Cuál es el plan de trabajo? Bueno, particularmente, ya que estamos en mayo del mes del trabajo, no quisimos quedar fuera y obviamente quisimos visibilizar principalmente en aquellas brechas que enfrentamos las mujeres en términos laborales y particularmente quisimos enfatizar nuestro trabajo en el presente año en aquellos oficios no tradicionales para mujeres donde claramente la participación femenina es de solo un 7%, bastante baja en estos espacios llamados masculinizados, en donde nos planteamos el poder analizar finalmente qué está ocurriendo, qué está pasando, por qué todavía estamos con cifras tan bajas en estos términos y claramente nos vamos encontrando con las primeras barreras, las barreras en términos de educación todavía, que muchas mujeres seguimos estudiando carreras tradicionales para nosotras, según lo culturalmente que nosotros debiéramos realizar. Por otro lado, cómo los distintos espacios laborales masculinizados se pueden estar preparando para recibir mujeres, algunos claramente han avanzado, otros todavía no lo han hecho. Y también el apoyo que la familia, los amigos, respecto de las decisiones que toman las mujeres, de poder insistir en áreas que claramente es un llamado que ellas tienen, de generar, por ejemplo, algún ingreso económico a través de la participación en estos espacios, pero que claramente el apoyo, si no está, de la familia, de las amistades, claramente se decae, ¿no es cierto?, de esas ganas de querer incursionar en estas áreas. Directora, y bueno, referente a eso, en abril, si no me equivoco, a fines de marzo, hubo un pronunciamiento por parte de la Secretaría Ministerial de Transporte, y también en potenciar a conductoras a inscribirse. Sabemos el déficit que hay de conductores y conductoras del transporte público, o la locomoción colectiva, si usted quiere mencionarlo, acá en el Gran Concepción, un gran déficit que lamentablemente ha llevado en que los horarios, la demanda también ha ido cambiando. Es importante que también que estos espacios se abran ante la necesidad también de trabajo importante de la población, sobre todo las mujeres. Sí, sin duda, hemos estado trabajando en esta alianza estratégica para poder potenciar, principalmente con el área de transporte, el poder aperturar, ¿no es cierto?, precisamente estos espacios para mujeres, para que las puedan recibir, a fin de que haya mejor oferta o poder rescatar todos los talentos indistintamente de su género, en términos de personas que están motivadas, quieren realizar, ¿no es cierto?, este tipo de oficios no tradicionales en donde también hay que preparar el camino. Claro, no solamente es lo que es la capacitación propiamente tal, sino que también por parte del gremio de tener los espacios acordes para poderlas recibir. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hemos estado realizando en el último tiempo y ahí particularmente estamos impulsando, ahí empujando un poquitito más para que se dé finalmente que más mujeres puedan participar. Claramente hay otro tema que igual es importante en esto del cambio cultural. El cambio cultural también nos involucra, por ejemplo, a hacernos cargo como sociedad en términos, por ejemplo, de avanzar hacia la corresponsabilidad. Claramente, cuando se nos permite a las mujeres tener la posibilidad de que las tareas domésticas o las labores de cuidado sean parejas entre hombres y mujeres, nos permite tener más tiempo disponible para poder finalmente también desarrollar nuestras tareas de desarrollo personal, ya sea en cualquier oficio o cualquier profesión que ellas necesiten para poder también desarrollarse en esas áreas. En datos, en cifras, ¿cómo se proyecta desde la dirección este servicio que va a apoyar a mujeres a oficios que no son tradicionales? Bueno, nosotros particularmente durante el presente mes hicimos la semana pasada un conversatorio con varias empresas de la región del Bío Bío a fin de poder relevar cómo ha sido la experiencia de incorporar, aunque sea incipientemente, estoy hablando de empresas que claramente son masculinizadas, cómo fue la experiencia de ellos y poder finalmente conversar acerca de las principales barreras. El día de ayer hicimos nuestra onceava mesa público-privada donde trabajamos con más de 40 empresas medianas y grandes de la región del Bío Bío, donde particularmente no solamente abordamos un tema súper importante, que es la ley de 40 horas, sino que también abordamos estos obstáculos, estas barreras que estamos teniendo para que se vaya aperturando, no solamente la posibilidad de poder incluir a más mujeres, sino que también buscando el desarrollarlas, capacitarlas y asegurar finalmente su permanencia. ¿Cuáles son las condiciones laborales que están ofreciendo los empleadores para que ellas al primer problema no se vayan, sino que se retengan esos talentos? Claro, es muy importante eso, o sea, también hay postura, la postura de la población, de la sociedad ha ido cambiando en palabras, vemos discursos de buena crianza, pero falta la práctica, la praxis. No hay que quedarse solamente las buenas intenciones, sino también que llevarlo a cabo en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, en nuestros colegios, universidades, esto tiene que ir ocurriendo para que no solamente queden palabras, porque las palabras generalmente se las lleva el viento. Bueno, en eso, en ámbito que nos alegramos que se vaya potenciando y nos sumamos, ¿cierto?, al llamado a generar este apoyo, porque son puertas que hace mucho tiempo están siendo golpeadas y faltan, ¿cierto?, que se comiencen a abrir y, por supuesto, de par en par. Según la red chilena, directora, según la red chilena de la violencia hacia las mujeres, en Chile este año 2023 han registrado 13 femicidios y un suicidio femicida. En la región de Vivo Vivo, lamentablemente, hemos sido testigos de dos, y bueno, el pasado 8 de marzo fue uno que más marcó, ¿cierto?, debido al día, a la importancia y, bueno, nos toca muy de cerca personalmente a mí también y a la Universidad de Concepción. ¿Cómo se ha avanzado en la ayuda a las familias de las víctimas en salud mental, en protección, en desarrollo de su vida cotidiana, que nos imaginamos que no ha sido nada fácil? Y esto también en concordancia con las últimas leyes y los trabajos que se han realizado en el Congreso y que también el Poder Ejecutivo, el gobierno ha sido protagonista y partícipe de la implementación a las protecciones, ¿cierto?, de las familias de las mujeres que lamentablemente han sido asesinadas. Sin duda, bueno, según nuestros datos como Servicio Nacional de la Mujer, claro, nosotros contabilizamos un poco menos siempre que la red chilena, tenemos 11 femicidios consumados en el año a nivel nacional y en la región 2, como bien tú dices. Entonces, nuestro trabajo principalmente en esos términos parte desde el trabajo intersectorial que ejecuta el circuito intersectorial de femicidios, que es un circuito en donde participamos varias instituciones que nos congregamos y nos activamos cada vez que ocurra un caso de alta gravedad. Lamentablemente en estos términos nosotros somos una acción reactiva, ya no somos de prevención, tenemos otras áreas de trabajo en esa línea, pero acá particularmente cuando el hecho ya ocurre, automáticamente nosotros nos activamos intersectorialmente junto con carabineros, PDI, Servicio Médico Legal, Subsecretaría de Prevención del Delito, Mejor Niñez, etc., entre otros más, donde buscamos particularmente poder, como Cernamec en particular, ofrecer principalmente la asesoría jurídica, que es lo primero que hacemos, y luego obviamente también, por supuesto, a través principalmente de los CAP, los Centros de Atención para Víctimas de Delitos, ¿no es cierto?, la intervención del apoyo emocional, psicológico, tanto para sus familias o aquellos que estén principalmente personas afectadas, que estén, digamos, cercanos a la víctima. Luego también viene un trabajo que los municipios también realizan, que es la intervención social, pero en ese sentido, insisto, nosotros nos reactivamos al momento de que los hechos ya ocurren, lamentablemente. A nosotros también nos afecta muchísimo cada caso, cuando nosotros nos podemos activar, nos activamos y nos permite de alguna manera las resoluciones, digamos, que nos tenemos que activar una vez que está la calificación propiamente tal, ¿ya?, la calificación que venga del fiscal o la fiscal, ¿no es cierto?, involucrado, y cuando ya se califica como femicidio, frustrado o consumado, es ahí donde nosotros podemos intervenir. Previamente, cuando ocurren muchos casos, que lamentablemente ocurren, donde todavía no existe esa calificación, nosotros sí nos vamos contactando preliminarmente con familiares, les comentamos acerca de nuestra oferta, para que sepan que estamos atentos como circuito, que al momento de que se active finalmente esa calificación, nosotros sepan cuál es la oferta que se les puede ofrecer. Perfecto. Directora, en su calidad de autoridad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, acá en la región del Bío Bío, ¿cuál es el llamado que hace la sociedad en el marco del contexto político que actualmente atravesa a la sociedad chilena, y bueno, principalmente la región del Bío Bío, donde hay ciertos comentarios, voces, posturas políticas, que quizás van en dirección contraria a los avances que se han realizado los últimos años, no solamente de este gobierno, sino también de los anteriores, es decir, el Estado chileno ha ido avanzando en políticas de género, en equidad y también en protección hacia las mujeres. En su calidad de directora, ¿qué postura tiene y cuál es el llamado a la población frente a este tipo de comentarios, posturas políticas que difieren mucho de lo que se ha trabajado? Sí, nosotros lamentamos profundamente, por supuesto, porque estamos promoviendo, impulsando el cambio cultural y de modo transversal, independiente de la ideología o de la línea política que tenga cada persona, que no debe haber más violencia, por supuesto, estamos con ley de acoso callejero, estamos con ley que permite, ¿no es cierto?, y ojalá que ya salga la promulgación de la ley integral en contra, ¿no es cierto?, de la violencia contra las mujeres. Entonces, vamos caminando como institución pública, en este cambio vamos impulsando nuevas leyes que permitan resguardar principalmente situaciones de violencia que han sido perpetradas durante siglos hacia nosotras y queremos seguir avanzando. Obviamente, lamentamos profundamente que todavía, sobre todo autoridades o personas, digamos, públicas, estén en la mira por alguna acción que vaya en contra de esta línea que nosotros estamos trabajando. Por supuesto, lo condenamos de forma transversal y, como siempre, hacemos el hincapié de que este cambio cultural lo vamos a terminar realizando todas y todos como sociedad. necesitamos que cada persona asienta finalmente la necesidad de este cambio urgente que no perpetúe conductas sexistas, que no perpetúe tampoco situaciones en donde las mujeres se sientan en una situación inferior en términos de poder y que claramente van afectando la calidad emocional, psicológica y física de aquellas mujeres. Así que, por supuesto, nosotros seguimos esta línea y, obviamente, la condenamos cuando estos hechos ocurren. Perfecto. Así es. No más. A Lisette Warkelin Patiño, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género acá en la región del Bío Bío. Le agradecemos haber estado acá con nosotros en TVU Noticias hablando de diferentes temas relacionados siempre con la equidad de género y la mujer. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, junto con la directora, pasamos al tema de la salud porque hay un aumento. Bueno, hace varias semanas de diferentes establecimientos de salud han advertido esta situación. Solo en el Hospital Regional Guillermo Granbenavente sobrepasaron las consultas por enfermedades respiratorias la última semana. Veamos la siguiente nota que detalla esta situación. Son imágenes inusuales a esta altura del año. El 60% de los niños y niñas de la unidad pediátrica del Hospital Guillermo Granbenavente están hospitalizados por diversas complicaciones respiratorias. Estamos viviendo una campaña de invierno y un invierno que va a ser muy complejo que no habíamos evidenciado en los últimos años. Con una circulación importante de virus respiratorios y que está afectando de manera bien compleja y grave principalmente a los niños menores de 12 años y que se ha visto expresado en un aumento en las consultas de urgencia, pero principalmente en las hospitalizaciones de niños con insuficiencia respiratoria. Son cuatro los virus respiratorios que están circulando en la región y los niños y niñas son los más afectados. Tenemos el virus, el rinovirus, desde el comienzo de año. Tenemos ya la llegada del virus insencial respiratorio para el cual no hay vacuna. Recién en Estados Unidos se licitó, se pudo autorizar una vacuna, pero está destinada a adultos. Probablemente en los próximos años vamos a tener y ese es un virus que complica mucho a los prematuros y que necesitamos esa vacuna luego. Tenemos ya circulando el virus influenza A, que es un virus que habitualmente llegaba en junio o julio. Y tenemos adenovirus también circulando, independiente de los norovirus o rotavirus que están produciendo diarreas. Un alza inesperada que se refleja en el área de emergencias. En abril, el 44% de las atenciones fue por consultas respiratorias. Todavía no hay una unidad de emergencia desbordada. Todavía tenemos una capacidad de resolución de flujos de salida y no obstante que el flujo de entrada está aumentando. Son al menos cuatro los virus respiratorios que están circulando en la región del Biodío, afectando a niños y niñas entre 5 a 12 años. Una situación inusual en años anteriores. Los quienes más sufren complicaciones son los niños con asma. Bárbara es la madre de Lucas. Un niño de 5 años. Padece de asma. El virus sincicial lo afectó. Él es asmático desde hace ya muchos años, desde un año de que nació. Ha estado con muchos problemas respiratorios y esta es la última crisis que tuvo, que está con el virus sincicial. Empezó a ir a kinder este año, pero alcanza a ir súper poquito porque se refrió prácticamente a las dos semanas que ingresó al colegio. En realidad yo siempre he dicho que en el hospital, a pesar de lo que pueden decir muchas personas, mi experiencia ha sido muy buena. Yo no tengo nada que decir de los médicos. Siempre nos están informando de lo que está pasando. Las consultas en la unidad de emergencia del hospital crecieron en un 300%, comparativamente hablando entre febrero a abril de este año en cuadros respiratorios a nivel general. Pero también queremos hacer el llamado al uso eficiente y responsable del servicio de urgencia. Principalmente porque vamos a tener una demanda y tenemos una demanda importante que se expresa en un aumento en los tiempos de espera. Consultar siempre, siempre los dispositivos de urgencia a nivel primario, los SAPO y los SAR que tenemos hoy día en la comuna y en la región. Equipos médicos dispuestos a enfrentar semanas complejas. Hoy más que nunca se necesita respaldo, concientizar. Todo para que casos como el de Bárbara y su hijo puedan tener el apoyo necesario para que así estas enfermedades logren superarse. Vamos a arrollar ese tema de las enfermedades respiratorias. Pero antes le quiero invitar a ver una pequeña parte de lo que es el siguiente reportaje sobre San Rosendo. Proyecto del Museo Ferroviario Cultura Artesanía. Un equipo del Departamento de Prensa viajó hace algunas semanas a San Rosendo reporteando todo lo que es este proyecto a cargo del Ministerio de Viviendas y también de la empresa de ferrocarriles del Estado. Veamos lo que va a ser parte de este reportaje hoy a las 20 horas en la edición central de TVU Noticias. Llegar a cumplir el sueño de que el terreno sea propiedad del municipio. Aquí en San Rosendo todos los trenes, todos los trenes llegaban acá. Se cambiaba locomotora y se cambiaba personal de la madera. Maquinista y funcional. Había un tremendo trabajo. Hay una estrategia regional para poder a través del tren consolidar los pueblos a partir de los atributos turísticos que estos tengan. En el caso de San Rosendo yo diría que es la joya del Bío Bío sin duda producto de las instalaciones que están y también lo que ofrecemos en el mundo rural. Nosotros siempre damos cuenta que aquí en San Rosendo además de nuestro patrimonio ferroviario que no hay otro en Chile el ferrocarril era la columna vertebral del país. Ahí está lo que es parte, ¿cierto? De este reportaje. Hoy a las 20 horas en la edición central de Televisión Noticias todo completo a cargo de Javiera Sangüesa. Bueno, volvemos al tema de la salud porque nos ocupa y también nos preocupa la situación que está circulando para la región 4, virus y ya está en nuestro estudio para desarrollar esta situación el jefe de pediatría del hospital Guillermo Gran Benavente doctor Jaime Tapia Zapatero doctor, muchas gracias por estar con nosotros sabemos que son momentos complicados hace varias semanas, ¿cierto? nos llegan estas denuncias estos momentos críticos también por parte, ¿cierto? del hospital regional Guillermo Gran Benavente cuatro virus circulando ¿cuál es la situación actualmente en pediatría? Mira, estamos sorprendidos por cómo fue el verano y desde marzo que es un mes habitualmente tranquilo para enfermedad respiratoria hemos tenido una mayor demanda de un 45% de egresos hospitalarios y se produce por un virus que es relativamente benigno que es el rinovirus y se produce en un grupo etario en que no es habitual las enfermedades respiratorias afectan a los menores de 6 años pero también a los mayores de 65 y fundamentalmente en pediatría son lactantes niños de un año o menores de dos años pero lo que estamos viendo este año son niños de 5 a 9 y de 10 a 14 donde hemos visto un aumento importante asociado a niños asmáticos con tratamiento o sin tratamiento de su asma que han hecho insuficiencia respiratoria grave que ha requerido hospitalización que ha requerido oxígeno y algunas veces ventilación mecánica no sabemos cuál es el comportamiento y cuál es la explicación si es que los virus de este año están más potentes o si es que la condición de defensa inmunitaria de nuestra población después de dos años de cuarentena y de tomar poco sol con bajo déficit de vitamina B que apoya la inmunidad pudiera ser una de las explicaciones Doctor hace algunos programas en Conexta en TVU que va de lunes a bien a las 21 horas conversábamos con el Doctor Carlos Zapata y le consultábamos acerca de cuáles serían estas explicaciones porque normalmente existen este tipo de enfermedades estos virus pero hay una coyuntura especial en este año y lamentable que son los incendios forestales los incendios forestales en gran parte de febrero marcaron acá en Concepción nubes y nubes de humo más de 24 horas nubes de humo de incendio forestal que nos imaginamos que tiene un gran componente de agentes nocivos para la salud y claro él relacionaba quizás que podría ser uno de los factores de enfermedades respiratorias en su aumento claramente son consecuencias que no se ven de inmediato ¿cierto Doctor? se pueden ver esas consecuencias a la propagación de los incendios forestales y también las personas que se expusieron y que se dan lamentablemente menores de edad que se expusieron a este tipo de humo por un tiempo prolongado ¿tiene relación también con este tipo de aumento quizás en nuestra zona? no, en principio no lo que hacen los incendios forestales es que aumentan el material particulado el MP25 o partícula más pequeña MP10 y eso produce en el momento irritación de la vida de la vida aérea y mayor riesgo de infección pero tres meses después no es la explicación y lo que nosotros tenemos 20 años de experiencia en campaña de invierno y nunca habíamos visto que fuera tan precoz tan violenta y con tantos virus circulando simultáneamente habitualmente la epidemiología viral es que hay un nicho circula un virus un par de meses se va llega otro se va llega otro y van rotando a lo más dos pero hoy día coexiste la circulación del virus del rinovirus ya llegó el virus insensial respiratorio que afecta a los menores de dos años ya llegó la influenza A la parainfluenza y la parainfluenza también y tenemos influenza A que habitualmente nos afecta en los meses de junio y julio y adenovirus también también tenemos adenovirus y enfermedades diarreicas tenemos el rotavirus y el norovirus de tal manera que estamos rodeados de virus en una época en que volvió a los colegios no se usa mascarilla y los hermanitos que van a clase son los que contagian a los bebés y a los ancianos claro son vectores doctor usted nos presentaba una gráfica que vamos a pasar a verlas ahora de inmediato en el monitor para que nos explique que significa porque de seguro tiene datos muy interesantes de lo que está pasando mira nosotros dividimos el año en 55 semanas epidemiológicas estamos el último dato en la línea amarilla que es la que está por encima de todas es a la semana 18 que es la semana pasada ya y ahí tenemos datos de los últimos 5 años si tú sigues la línea naranja o amarilla como se ve en pantalla si vemos que el año 2019 2021 2020 2021 prácticamente se reduce por el confinamiento no hubo circulación ya porque circuló el COVID claro y estos virus no circularon definitivamente el 2021 circuló relativamente poco y el año pasado llegamos a un tope pero en la semana 25 26 que corresponde al mes a dos meses más y este año donde termina la línea amarilla es la semana 18 ya alcanzamos si tú te fijas el peak del primer año del 2019 del 2019 ya estamos en el peak del 2019 que ocurrió en la semana de agosto y ese año doctor qué pasaba la población porque si bien el año 2019 no había COVID-19 claramente no estaba el SARS-CoV-2 propiamente tal pero qué ocurría la población en ese momento también circularon más de cuatro virus o cuatro virus en la región o no fue así nunca nunca en esta fecha y teníamos para esa fecha la campaña de vacunación de influenza se programa para tener un 85% de cobertura más o menos en junio o julio doctor bueno entonces de este análisis que hacemos que lamentablemente vamos a tener que seguir investigando para encontrar un origen y así prevenirlo ¿cierto? de los años venideros ¿cuál es el principal llamado ahora a la población a las comunidades a los madres padres y tutores que no están viendo en su casa ¿cierto? en sus dispositivos móviles yo diría que el mensaje es el siguiente estamos en un año inédito no es habitual no es lo que estamos acostumbrados a ver y la amenaza viral es muy potente segundo está afectando fuertemente a los niños asmáticos y tercero que hay medidas de prevención como la vacuna anti-influenza que es muy importante es una vacuna trivalente que trae tres cepas la que se entrega gratuitamente en los menores de 6 años y mayores de 65 y en aquellos grupos de enfermedades crónicas respiratorias cardíacas metabólicas en los colegios los profesores en la básica también están siendo vacunados en los hospitales personal de salud la gente que tiene criaderos de aves y esas no hemos alcanzado las coberturas necesarias para poder detener el avance de la influenza y respecto al virus incisial es fundamental coordinarse con educación porque la experiencia que vimos el año pasado cuando teníamos un máximo de pic se logró adelantar las vacaciones escolares en dos semanas y eso nos ayudó muchísimo a descomprimir los servicios de urgencia de las UCI fue una buena medida esa una excelente medida hoy día estamos con las camas UCI de la red pública y privada completas mucha demanda de enfermedad respiratoria con consulta de urgencia que desborda la capacidad que hay así que el llamado es a consultar también en los niveles de atención primario solamente aquellos pacientes más complicados que se dedican a los servicios de urgencia claro eso es muy importante porque también está el llamado a la crianza cierto al llamado a reforzar el sistema inmune usted apuntaba cierto al principio de esta entrevista algo tan básico tomar sol un rato no es solamente igual al que ocupar bloqueador solar pero esa energía esa vitamina que nos genera el sol ayuda fundamentalmente a nuestro sistema inmune y bueno también va de la mano con los ejercicios también el horario del sueño también que tiene que ser bien correcto claramente para mantener nuestro sistema inmune pero lamentablemente los menores de edad son vectores de estas enfermedades fíjate que la UD Conce hizo una investigación respecto del COVID cuando el paciente infectado enfermo tosía en la calle en la calle el virus alcanzaba una distancia de 11 metros impulsado por el viento por lo que sea hoy día estamos sin mascarillas la circulación de COVID ha aumentado pero muy poco respecto al año pasado no más del 15% en cambio los otros virus están aumentando un 40% un 50% un 80% así que el lavado de manos hoy día es fundamental y bueno entonces también el usar mascarillas si estamos en una situación de aglomeraciones en el transporte colectivo los principales espacios peatonales o centros comerciales si usted no se quiere enfermarse igual hay que tomar las medidas frente a eso y también ser responsables también parte primero parte eso en casa doctor Jaime Tapia Zapatero muchas gracias por habernos acompañado acá jefe de pediatría del hospital Guillermo Gran Benavente muchas gracias por habernos ilustrado también enseñado cómo tenemos que enfrentar también esta realidad inédita según lo que nos dice la historia gracias a ustedes y les recuerdo que el domingo se celebra el día de la madre por favor si están sintomáticos con síntomas respiratorios no vayan a ver a la mamá o de lejos porque es un grupo de alto riesgo perfecto sí un importante llamado cierto en este marco del día de la mamá y claro ser responsables tenemos todos los otros días también para hacer el día de la mamá muchas gracias doctor gracias a ustedes bueno junto con este tema de salud vamos terminando sí son las 2 de la tarde vamos terminando esta edición de TVU Noticias gracias por su compañía si usted quiere revisar esta entrevista vaya de inmediato a las multiplataformas de TVU ya se están subiendo las entrevistas usted puede compartirla comentarla y por supuesto vamos a estar respondiendo a las 19 horas el avance de TVU Noticias a las 20 horas la edición central y a las 21 horas conéctate de TVU gastronomía va a estar sabroso este capítulo nos vemos buena tarde TVU Noticias tarde la edición central la edición central